¿Tú sufres de algo? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Sufres algo? ¿De miedo, ok? ¿Sufres de miedo? ¿De pena? ¿Eres penosa? Vale... Bueno, sí... Eso es muy joven ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo ahora? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Siempre eres así? ¿Sie siempre así? No, se habla normal ¿Más? Bueno, primero de chiquita sí era yo más que más Luego cuando no iban a visitar así me escondía yo ¿Sí? Pues apenas se me está quitando ¡Ay, ya! ¿Tú estás en la escuela? ¿Estás en la escuela? Ya salí de la escuela ¿Y qué tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Yo? Tengo 21 ¡Oh, 21! Pues parece... Me parece... Me dice por ahí Eres más de años Como dice por ahí más de años Como años, no sé qué... ¡Ay! Eso dicen tú ¡Ay! 21 años ¿Y allí el novio? Tenía yo Tenía yo ¡Oh, hombre! ¿Lo dejaste? Sí, apenas va a ser un mes que lo dejé Como... Era un poco celoso y no nos entendíamos Sí ¿O era celoso? Sí ¡Wow! ¡No! ¡No! Sí ¿Cuánto duraste con él? Dos años Dos años Dos años Sí Sentía yo así que no le vaya a poder de nada ¿Sí? Se me hacía difícil dejarlo Digo Sí Sí, como mi mamá sí Mi papá me quitaba Como dice que no era hermano Sí ¿Era del mundo? Sí ¿Era cristiano? Le gustaban las canciones y todo eso y... ¿Y bailar y todo? Tomar el radio y todo ¿Y todo? Bueno, tomar no tomaba Y el baile no... Dice que no le gustaba Pero según que su familia era media Su abuelita pues... Es como bluja Que le dicen ¿Oh, sí? Sí, por eso mi mamá no quiso Dice que no le gustaba Uy, la mamá la pudo O... No, por... Menos más que está grita Está grita ahí porque... Gracias Y va a sufrir mucho ahí Sí Pues... Eso dice ¿Tú has visto videos míos de liberación? ¿Tú has visto videos míos de liberación? ¿Tú has visto videos míos de liberación? No Porque me dice que no hay tromando Si no, no, pero no puede andar la vida Si, no, no puede andar de ir Gracias.